En el número uno, Estados Unidos revoca visas a chavistas. ¿Continúa la presión? Durante su locución en el encuentro legislativo de la Latino Coalition, el vicepresidente Mike Pence anunció que revocará 77 visas a venezolanos que tienen nexos con el régimen de Maduro o que son funcionarios o familiares de funcionarios del gobierno. Pence calificó a Maduro como una marioneta de Cuba, la misma semana en que Washington ha impuesto sanciones comerciales a la isla al activar el capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Entre tanto, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha dicho que las sanciones han empeorado la crisis venezolana. Este es el primer tema de la noche y lo vamos a profundizar en los hechos. ¡Gracias por ver el video! Y al parecer, van a venir más. El asesor de seguridad nacional, John Bolton, confirmó que Estados Unidos sigue evaluando nuevas iniciativas diplomáticas y económicas que impulsen un cambio de gobierno en Venezuela. Desde el Centro Mundial de Noticias en Atlanta, saludo a esta hora de la noche a mi compañera Kay Guerrero, que nos tiene la última información. Kay, buenas noches. Qué gusto de saludarte. Adelante. Buenas noches, José Manuel. Así es. Estados Unidos parece haber dado inicio a una segunda etapa de sanciones en contra de Nicolás Maduro y su círculo. Estas sanciones serían secundarias y, según el comunicado del asesor nacional de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, estarían dirigidas a entidades internacionales que estén llevando a cabo operaciones ilegales con Maduro. El comunicado de Bolton dice lo siguiente. Estados Unidos advierte a las instituciones financieras extranjeras que serán objeto de sanciones y participan en la facilitación de transacciones ilegítimas que beneficien a Nicolás Maduro y su red corrupta. Agrega, no permitiremos que Maduro se apropie de la riqueza del pueblo venezolano. Pero, ¿por qué son importantes estas sanciones? Son importantes porque, según el gobierno estadounidense, Maduro estaría utilizando bancos europeos, precisamente bancos rusos, para recibir pagos por la venta de petróleo. Esto, luego de que en enero Estados Unidos sancionara a la estatal petrolera venezolana PDVSA. Las sanciones a PDVSA han bloqueado, de acuerdo a datos oficiales, unos 7 mil millones de dólares en activos y otros 11 mil millones de dólares en ventas, obligando así a los clientes de PDVSA a consignar los pagos en una cuenta aquí en Estados Unidos. Maduro alega que todo se trata de un bloqueo económico, pero Estados Unidos dicen que estas sanciones se aplican para proteger el bolsillo de los venezolanos y dicen también que estarán a disposición de la oposición venezolana para la reconstrucción del país. Independientemente de las variables, una nueva ronda de sanciones contra bancos europeos podría ser el quiebre definitivo para Maduro en términos económicos. Sobre todo al considerar que, aunque PDVSA tiene clientes importantes fuera de Estados Unidos, China y Rusia, por ejemplo, estas ventas no generan ningún tipo de ingreso porque los cargamentos de petróleo enviado a estos dos países son prácticamente pagos por los préstamos multimillonarios que han hecho al gobierno de Maduro. Esta información fue confirmada por Elliot Abrams, que es el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, quien también rechaza el argumento de que las sanciones estadounidenses estén recrudeciendo la crisis en Venezuela. Escuchemos. PDVSA no estaba obteniendo dinero de Rusia y China para su油. Estaba enviando el油 y pagando para los impuestos que existen. El dinero estaba veniendo de los Estados Unidos y ese dinero ha sido cortado ahora en febrero. Entonces, pensé un minuto. ¿Qué fue la condición de la economía en febrero? ¿Qué fue la condición de la economía en el año pasado? La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no coincide con esta visión. Y este miércoles, en una sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, dijo que la crisis venezolana está siendo acelerada por las sanciones estadounidenses. La situación en Venezuela claramente ilustra la manera que la violación del derecho civil y político puede acentuar el desgracia económica y social. Pese a esta interpretación, Estados Unidos no tiene planes para detener las sanciones. E incluso este mismo miércoles, el vicepresidente Mike Pence anunció otras medidas que son de carácter diplomático y que incluyen la revocación de visas a 77 funcionarios del régimen de Maduro. José Manuel. Así es, Estados Unidos no para en sus acciones para acercar diplomáticamente, financieramente al régimen de Maduro. Gracias, Kéi Guerrero, por tu completísimo informe desde el Centro Mundial de Noticias en Atlanta. Buenas noches. Buenas noches. El asedio al periodismo continúa en Venezuela. Una vez más tenemos que reportar la detención de un periodista. En esta ocasión se trató de Cody Whittle, el periodista estadounidense independiente que reporta también para la cadena acá del sur de la Florida, Channel 10. Whittle fue detenido sobre las 8 de la mañana hora local en su casa en Caracas. Tras varias horas en paradero desconocido, su madre confirmó que fue liberado y que estaría volando a Miami. La misma información la ha confirmado el Canal 10 del sur de la Florida. Su asistente venezolano, Carlos Camacho, también fue detenido y también liberado. Mi compañera Osmar Hernández, desde Caracas, nos tiene más detalles. José Manuel, muy buenas noches. Como siempre es un gusto saludarte a esta hora. Quisiera contarte que la jornada de este miércoles comenzó con una medida diplomática bastante controversial. Por parte de la Cancillería venezolana que declaró como persona non grata al embajador de Alemania en Venezuela. Y le dio 48 horas para que abandonara el territorio venezolano. Esto por considerar que su actuación representaba una injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Recordemos que el embajador de Alemania en Venezuela fue uno de los que se sumó de manera importante a la recaudación de fondos para la ayuda humanitaria que ingresaría a Venezuela. El pasado 23 de febrero por órdenes de Juan Guaidó. Pero que sin embargo no se logró debido a la actuación de los efectivos de seguridad de Nicolás Maduro. De igual manera formó parte de la suerte de escudo diplomático que se instaló en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía. El lunes pasado cuando arribó a Venezuela nuevamente Juan Guaidó. Y en momentos cuando se temía que podría haber sido detenido. Cosa que no ocurrió. Ya la Unión Europea se había pronunciado. Al igual que países como Estados Unidos, Canadá y también otras naciones de la región. Para advertir que si algo le pasaba a Guaidó ellos iban a actuar. La medida diplomática contra el embajador de Alemania fue rechazada desde el parlamento venezolano por Juan Guaidó. Escuchemos parte de lo que dijo. Hoy el régimen que en supras funciones, que no tiene cualidades por cierto. Para declarar personal no grata absolutamente nadie. Simplemente ejerce coacción. Simplemente es una amenaza. Y así debe ser tomada por el mundo libre a un embajador y a un país. Y que lo sepa Venezuela, que ha aportado mucho en materia de ayuda humanitaria, medicina. Pareciera que el régimen de Maduro no le perdona a todo el que quiere ayudar a Venezuela. Así que para el mundo libre, para la democracia, para Europa. Entienda que no es una declaratoria de personal no grata. No tienen cualidades para hacerlo. Es una amenaza a un diplomático venezolano o alemán que ejerce funciones. De igual manera fue noticia en Venezuela. La detención de dos periodistas. Uno de nacionalidad estadounidense y otro venezolano. Se trata de Cody Wedel, de nacionalidad estadounidense. Que se encontraba en su residencia cuando ingresaron efectivos de contrainteligencia militar. Dijecín, practicaron un allanamiento y lo detuvieron. Lo mismo ocurrió con su compañero de nacionalidad venezolana, Carlos Camacho. Quienes ambos fueron trasladados hasta la sede del Dijecín. En Boleita, en el este de Caracas. Y sometidos a interrogatorios. Una actuación que fue rechazada por Juan Guaidó cuando salía de una misa por el día miércoles de ceniza junto con su esposa, Fabiana Rosales. Hoy un ciudadano norteamericano, como lo estuvo Joshua Holt, recordemos, nuevamente acusado de una farsa. Recordemos que lo que hacen con el periodismo de Venezuela no se lo tengo que contar a ustedes. Ustedes han sufrido en carne propia, los periodistas venezolanos, los que cubren la fuente. En Venezuela de persecución, de represión, de robo de cámaras, de hostigamiento, de amenaza. En algunos casos de autocensura. Lamentablemente, y lamentablemente, y exigimos por supuesto la deliberación inmediata. En el ámbito internacional hubo otras reacciones, como la del senador estadounidense Marco Rubio, quien tuiteó denunciando esta detención y también exigiendo su pronta liberación. Lo mismo hizo el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, a través de sus redes sociales. De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, en lo que va de 2019, suman 36 los periodistas detenidos de forma arbitraria en Venezuela, por parte de los distintos cuerpos de seguridad, Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN y el de Contrainteligencia DIGESIN. Parte de lo que denuncian como las violaciones constantes a la libertad de expresión en Venezuela. José Manuel. Muchísimas gracias, Osmar Hernández, por tu completísimo informe desde Caracas. Transcurren los días y la frontera entre Venezuela y Colombia por el estado Táchira en el suroccidente venezolano continúa cerrada. La tensión ha crecido en los últimos días ante la orden aparentemente inquebrantable del gobierno de Nicolás Maduro de no permitir el paso ni siquiera para los estudiantes venezolanos que acuden a escuelas en el lado colombiano. El informe lo tiene mi compañero Jorge Luis Pérez Valetti. Los principales pasos fronterizos que comunican a Táchira en Venezuela con Norte de Santander en Colombia continúan cerrados desde el pasado 22 de febrero por orden del gobierno de Nicolás Maduro y las consecuencias para la población fronteriza ya comienzan a elevar nuevamente la tensión en la zona. Las imágenes en pantalla corresponden a nuevos altercados que sostuvieron el miércoles padres junto a sus hijos, estudiantes con la Guardia Nacional Bolivariana en el puente Francisco de Paula Santander. Esto es en el lado venezolano de la frontera. Ese puente comunica a los poblados de Ureña en Venezuela con Cúcuta en Colombia. Los reproches del estudiantado a la fuerza pública se deben a la imposibilidad de acudir a sus clases desde hace ya casi dos semanas por el cierre que mantiene la administración de Maduro. La gobernadora de Táchira, Laivi Gómez, quien también pidió sea reabierta la frontera, asegura que son más de 5.000 los estudiantes venezolanos afectados sin contar a los enfermos que reciben tratamientos en hospitales colombianos. Escuchamos los testimonios que han dado a la prensa extranjera en días recientes los aquejados por este cierre. Preocupación del niño es por lo menos que él tiene ya un añito estudiando en Colombia por lo que se ha presentado en Venezuela, los problemas que hay. Y allá en Colombia es como acá que si usted pierde un día es normal, no, allá si usted pierde un día se la traza, son exámenes. Es difícil porque nos afecta a todos, especialmente a los enfermos, porque en la casa yo tengo dos enfermos y, imagínate, tengo que hacer el sacrificio de poder pasar para acá para llevarles algo de comer. Claro, mira, me preocupan mis hijos. Ya me dijeron que no tienen alimento. Imagínate, tengo un bebé de cuatro meses, toma tetero y si me vine aquí fue para tratar de hacer, para mandarle alimento. Pero con esto cerrado y mira, aquí no hay trabajo. El cierre de los pasos que comunican a Táchira con Colombia se anunció desde el pasado 22 de febrero, argumentando razones de seguridad ante la movilización que emprendió la Asamblea Nacional Venezolana, que controla la oposición con el apoyo de varios gobiernos, entre ellos Colombia y Estados Unidos, para introducir ayuda humanitaria en el país. Freddy Bernal, el funcionario designado para la seguridad del estado Táchira por Nicolás Maduro, justificó esta semana que la frontera debía permanecer cerrada porque estaría siendo destinada al contrabando, a la extorsión y al vandalismo. Los diputados de la Asamblea Nacional debatieron el miércoles sobre esta situación y condenaron las consecuencias que está provocando a la población en la frontera entre los dos países. Mientras pasan los días, parte de la población fronteriza sigue optando por recurrir a trochas o a caminos ilegales para poder acceder al lado colombiano de la frontera. Para CNN, Jorge Luis Pérez Valeri, Caracas. Y al regresar, la política inmigratoria de Donald Trump en revisión. Vamos a analizar este y otros temas. Buenos instantes. Les contaba sobre la detención y la posterior expulsión de Venezuela de Codley Whittler, periodista estadounidense, que a esta hora, entendemos, estaría llegando muy pronto a los Estados Unidos. Para conversar sobre este tema, le doy la más cordial bienvenida a Marcos Ruiz, periodista y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela. Señor Ruiz, buenas noches. Gusto de saludarle. Hola. Muy buenas noches y gracias a ustedes por la atención que siempre ofrecen a los temas venezolanos. Ciertamente ese es un tema muy importante para la libertad de expresión, para la prensa. ¿Qué hay detrás de la detención de Codley Whittler? Usted ha sugerido durante el transcurso de la tarde que el régimen de Nicolás Maduro estaría usando, o habría usado la detención del periodista como un arma de negociación con Washington. ¿Qué le llevó en ese entonces a concluir esa tesis? Sí, fíjate, lo que ha ocurrido el día de hoy, una situación que empezó muy temprano, desde las 8 de la mañana y se prolongó por más de 12 horas, no es un hecho aislado. En ocasiones anteriores hemos visto también como otros reporteros y periodistas internacionales han sido de alguna manera sometidos a esta persecución, a este hostigamiento que los lleva a permanecer aislados, como le ocurrió a Codley el día de hoy, por largas horas en organismos de detención, organismos de investigación policial. No podemos olvidar el caso también de Billy Six, es un reportero de nacionalidad alemana que permanece detenido en los calabozos de la sede de la policía política. Hemos visto que se trata, en la mayoría de los casos, de reporteros de nacionalidad o de países cuyos gobiernos se han mostrado escépticos a apoyar la administración de Nicolás Maduro en un momento en el que atraviesa una muy fuerte crisis de legitimidad. Por eso recuerdo el caso de Billy Six, pero también está el caso de dos franceses que fueron deportados y también dos chilenos que antes fueron deportados. Exactamente, periodistas de Televisión Nacional de Chile, esa detención entiendo que ocurrió hace cuestión de dos o tres semanas, una vez que Juan Guaidó básicamente se declaró presidente interino. Lo que le iba a preguntar es cuál es la acusación formal que habría recibido Corey Wheeler. ¿Usted tuvo la oportunidad de poder conversar con él en el transcurso de la tarde? ¿Qué sabemos sobre la acusación que recibió Cody? Sí, a ver, yo pude conversar con Cody hace escasos minutos. Estábamos de hecho ya preparando logísticamente esta entrevista, ya por salir al aire, cuando finalmente pude conversar con él. Vale decir que con él, como con muchos otros presos venezolanos, y en este caso me refiero por la responsabilidad que tengo a casos de periodistas, son aislados, son incomunicados y se mide la información en los cuerpos de seguridad sobre si se encuentran allí y en qué estado se encuentran. A las cinco de la tarde aproximadamente se nos confirmó en la DGCIN que en efecto él estaba allí y hasta hace poco, le reitero, fue que pude conversar con él, constatar que se encontraba bien, pudo comentarme muy brevemente y de hecho tampoco quiero extenderme sobre ello porque Cody sigue estando en territorio venezolano y por cuestiones de seguridad yo también preferiría que él en definitiva esté a salvo o fuera del país para, con más detalle, ahondar sobre las razones por las cuales él habría estado allí rindiendo declaraciones. En todo caso, lo que puedo asegurar y decir es que está estrictamente vinculado con su ejercicio periodístico y una nota sobre organismos de seguridad que él habría publicado recientemente. Y que habría obviamente causado el malestar del gobierno. Ahora bien, 36 periodistas han sido detenidos durante el año 2019, una cifra bastante alta que también ha recibido el rechazo, obviamente, y la denuncia del grupo Reporteros Sin Fronteras con sede en París. La mayoría de estos periodistas han sido liberados horas después. En algunos casos se han detenido utilizando órdenes de tribunales militares. Y aquí viene mi pregunta, ¿por qué se utiliza en un gobierno civil órdenes militares para detener civiles? Sí, hay que decirlo con todas sus letras. Es un gobierno que desconoce los derechos de los ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros. Es un gobierno, la administración de Maduro, que ha demostrado su incapacidad para hacer frente a la crisis. La crisis ha sido un proceso que ha venido ganando cuerpo, ganando espacio. Una vez que se avanzó de manera muy importante en el silenciamiento de los medios nacionales, ahora se hace con mucha fuerza en contra de los medios internacionales. Estaban señalados, en este caso, como en otros, en efecto, supuestos delitos que están contemplados en el Código Orgánico Militar. No hay un argumento racional que yo pueda explicar en este momento para justificar esa acción. Por tanto, dice la propia Constitución que, y además está así en los estándares internacionales relacionados con el debido proceso y los derechos que tienen las personas privadas de libertad, cualquier civil debe ser juzgado en circunscripción civil. Sin embargo, en este caso no fue así y no ha sido así en otros y se ha pretendido señalar delitos relacionados con traición a la patria o espionaje que, como dije, están en el Código Orgánico Militar. Claro, y obviamente cuando se es juzgado, cuando uno recibe una imputación de un tribunal militar, las garantías que tienes desde el punto de vista civil son mucho menores. Entonces, te pregunto, ¿le empezó a incomodar mucho más a Maduro y al régimen la prensa extranjera y por qué? No lo escucho muy bien. Si es tan amable, me repite la pregunta, por favor. Te preguntaba si le empezó, sí, por supuesto, le empezó a incomodar más la prensa extranjera al gobierno de Maduro y si la respuesta es sí, ¿por qué? Creo que está directamente vinculado con la magnitud que ha alcanzado, como dije antes, la crisis de gobernabilidad y sobre todo la crisis de legitimidad que atraviesa Nicolás Maduro y quienes todavía hoy lo acompañan en el ejercicio y el uso abusivo del poder. Hemos visto que estas acciones han aumentado en los últimos dos meses. Bien citaste, son 36 detenciones que han ocurrido entre enero, febrero y estos seis primeros días del mes de marzo. La mayoría de ellas contra periodistas internacionales, que son los periodistas o los medios desde los cuales se han venido visibilizando en una medida más cercana a la verdad y a la realidad, como hay un descontento generalizado, como hay un enorme sector de la sociedad civil que ha salido a las calles a protestar en manifestaciones de naturaleza política y que hoy día parece que reconocen más el liderazgo que se ha levantado desde sectores de la oposición que el mismo liderazgo y acciones de gobierno que ejerce el propio Nicolás Maduro. Muchísimas gracias, era Marcos Ruiz, periodista y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela. Se encuentra en estos momentos junto a Cody Whitler en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas. Gracias y buenas noches. Gracias.